Bienvenido a casa hermano mayor Hombre, enlaces sociales Enlaces sociales No Aún así Nanako parece que no está lista para avanzar Y no te voy a mentir No estoy seguro si aunque quedemos con ella A la siguiente vez subirá Quedan dos días para las verduras Mañana Con las verduras subirá un poquito más Nanako Pero la relación de Nanako y Dojima cuestan bastante de subir Ya que al fin y al cabo vuelves a casa todos tus puñeteros días Y por la noche no hay tantas cosas que hacer como por el día Así que a veces va a haber que quedar varias veces con ellos Estoy seguro, pero bueno Opciones, libros, trabajar Nanako aunque no vaya a subir de forma inmediata Y vamos a ver que tenemos por ahí Y cuando leamos el libro de pesca Tenemos que empezar a pescar por la noche Ya que la diligencia empieza a subir también ¿Qué tenemos hoy aquí? La nevera se me olvida Solamente tenemos a un viejo El viejo No estoy seguro Voy a darle el bicho Por lo menos que hace un montón que no venimos a trabajar Toma un bicho El pez en el tanque completamente ignora a la mariquita Tatsuime Ja, parece que se ha cansado de comerlo Me pregunto De quién habrá cogido esa actitud Es un chico tan problemático ¿No tienes ningún bicho mejor? Creo que no ¿Qué es esto? ¿Quieres aún así las migas de pan? Pues hombre Bueno, era una excepción por hoy Bien Estamos un poco retrasados en este aspecto La... El pez este Solamente acepta cierto número del mismo bicho ¿Cómo conseguimos nuevos bichos? Aún no podemos Así que tenemos un problema Necesitamos bichos Hola Kou Tío, te voy a quedar contigo alguna vez En serio Uno de estos días No se me olvida Seguro Así que tenemos ahí un pequeño problema Bueno, no hay nadie más disponible por la noche Kou Ni de coña El enlace social lleva punto paz de subir mil años Así que podemos trabajar Hay un viejo No estoy seguro de cuál estadística me sube Pero imagino que será entendimiento o conocimiento Ya que es un viejo Es muy tópico Pero los viejos saben mucho y han visto muchas cosas ¿No? Pues imagino que será una de esas dos Y a Dachi Tú por la noche Nada todavía ¿No? Me dijeron que por la noche Podrías hacer algo Pero no Pues vale Así que Esas son nuestras opciones La nevera No mire la nevera Eh, hola Perro El perro está acabando Con determinación Ahí En un cierto sitio particular Vámonos a casa Trabajo O O nanako O leer Nevera, es verdad ¿Has abierto la nevera? Será posible Una nueva opción Se abre Ante nuestros ojos Un nuevo camino Hay una botella de leche Que ha pasado La fecha de caducidad ¿Te la bebes? Para una vez que no me miro la nevera Casi se me pasa Leche Cortada Pasada Estupenda Esto es coraje Eso sí ¿Queréis coraje? Toma dos tazas De leche Pasada Cuajada Estupendo Beber, ¿verdad? Beber La leche estaba a mitad de camino De volverse Yogur Tu coraje ha aumentado Mucho Sin embargo A dormir No te sientes bien Vamos a la cama ¿A quién se le ocurre? De verdad Estupendo Vamos a ver si podemos esperar Que vuelva Kanji De verdad Vamos a darnos un poco de prisa Las casas han terminado por hoy Kanji está ya a puntico De recuperarse y todo eso Guardemos 100 millones de veces He bebido leche Amarga Estupenda Así que Me siento súper bien hoy Hoy vamos Vamos al váter Bebimos leche Pasada el otro día Creo que es una buena idea Solo por si acaso No es el tiempo para reflexionar A quién se le ocurre beber leche pasada ¿Recuerdas que estás Creciendo algo en el jardín? Y esta noche Vamos a tener que atenderle Así que esta noche Ya tenemos plan Conseguir más tomates Que aún me hace falta mucho SP ¿Qué opciones tenemos? Chie Comprobemos si Yukiko Yukiko He mirado si estaba Yosuke Deportes Frente Bien alta Yosuke no está Chie Deportes La tía con la frente O Adachi tal vez Pues esas son las opciones Y creo que no se me olvida nada Aunque puede que sí En esa megawa No hay nadie Nunca Vale Chie Deportes Frente Hospital O Yukiko Que aquí está O Mirar mi taquilla No hay nada Adentro Vale ¿Con quién quedamos? Unos y tres Ahora Esta es la buena Ahora es cuando Chie es lo que más han dicho Dame un Yukiko Pero Chie Con el gato De escayola Al lado Anime con ¿Qué estás haciendo? Y vas a subir ¿Verdad? Así vas a subir Me gusta eso Pasamos la tarde con Chie Pasamos la tarde Nivel 6 Quieres entrenar siempre que no la caguemos Claro Que esa es otra Es otro factor que no estoy teniendo en cuenta Cagarla En el Daigaku O sea Donde las pinchos Fsteak Has terminado de entrenar Y has venido aquí con Chie Y has venido aquí con Chie Has oído hablar de los Pinchos morunos Steak La carne La carne Sí No hemos comido Nada de carne Hoy Lo juro Últimamente ha habido Varios incidentes Con un grupo de Quinceañeros De adolescentes Acosando a la gente Por aquí Acosando Extorsión Si te Si te parece mejor ¿Has visto a alguien sospechoso? No Nadie en particular Ya veo Tened cuidado Vosotros los dos entonces Es carne de rata De todas formas Pero teníamos nuestras sospechas O carne de gato Que antes había un gato Subido ahí A la verja Y ahora no está O sea que O la chiquilla Que estaba haciendo La competición De miradas con el gato Se lo ha llevado O lo han servido De comida aquí Una de dos Estoy contenta De que no fuera la carne Pero aún así Acosar ¿Qué clase de cobardes Se meterían con los débiles así? Exacto Es Comer O ser comido El mundo es una jungla Exactamente La supervivencia El más fuerte Es tráfico de carne Lo sabía En Japón no comen gato y perro O me lo he inventado Supongamos que sí No, eso es en China, ¿no? Lo mismo da Son iguales Lo sabe todo el mundo Carne de caballo Lo de la carne de caballo No, pero No, sí Eso era en Inglaterra, ¿no? Donde ponían carne de caballo deliciosa Y puede que aquí Eh Exacto Lo que quiera ser que has dicho Cien por cien A tope con ello Es tan cruel Y estúpido Chie está ahora mismo Furiosísima Les Cogeremos Y haremos que se disculpen ¿Verdad, líder? Ah, no me metas en esto Por supuesto Dejemos que la policía Se encargue El tío ese Parecía súper apto Ah, menudo Menuda molestia Menudo No me apetece Vamos Por supuesto Dejemos que la policía Se encargue Oh, vaya Vaya coñazo Es que me pillo hoy muy mal Tenía que comer gato Creo No me acuerdo Y plantar plantas Plantar verduras ¿Todos los países asáticos son China? Sí Básicamente Es un complot Por supuesto Por supuesto La justi La justicia por nuestra mano Si yo me pongo un antifaz Y digo soy Batman ¿Tú quieres ser Robin? Sí o no Uno, dos y tres ¿Sabía que dirías eso? Chie, parece habilidad Hacer de justiciero por las calles Maravilloso ¿Qué opinas sobre las capas? Ah, no De hecho es lo que va a decir Maravilloso Derrotando a los villanos Y salvando a los Y salvando a los débiles Una solitaria luchadora Eh Se mantiene Para proteger La paz de la tierra Se Tira de cabeza Al campo de batalla Conocida por todos Ah, sí Eso suena bien Eh Anime-kun Déjamelo a mí Oye, yo me había pedido Ser Batman antes Que conste Eh, a mierda Tengo padres No puedo ser Batman Es verdad Chie, ¿tienes padres? Creo que tiene padres No va a funcionar A lo mejor en el 3 hubiera funcionado mejor Aunque me sentiría mejor si me ayudaras Me haría bastante feliz Chie parece un poco avergonzada Siguiente gestoración con Chie ha crecido De alguna forma Un poco a lo cómic Pero bueno Alfred Alfred, ¿quién sería Alfred? Dojima No Dojima Sospecha demasiado a nosotros Para ayudarnos en esto La chiquilla Puede serlo Como se llame Eh Nanako Nanako Alfred Es un poco extraño Pero Da igual Eh El enlace social La subida a nivel 6 Y eso es bueno Supongo Y La fortaleza del corazón Afecta a su A su persona también Revolución Esto sí Que es lo del ataque crítico ¿Verdad? Revolución Incrementa el ataque crítico Para todo el mundo Mejor que rebelión Es la revolución Así que esto me va a venir guay Revolución La vamos a liar parda Y cuando aprenda a contra También Será bueno Está bien Primero vamos a comer Estupendo ¿Cómo de rata te gusta la carne? No pienses Siente ¿Verdad? Aunque en este caso sería No pienses Come Vale Eh Te fuiste a casa después de comer Steak A casco porro Ah Has vuelto a casa He ido a comprar hoy El El Frigorífico está lleno de comida Eso siempre es una opción Dojima Creo que no sube ¿Verdad? Si es como últimamente Ahí Tenemos un problema Oye ¿Subías o no subías? Que no me he fijado Joder He vuelto a pasar Lo siento que te esté acosando No se va a volver más fuerte Vale Tenemos un problema Podemos Hacer que Mañana me den más tomates O podemos Cocinar Tomates O cocinar Esa es la Pregunta Y puede que haya gente fuera Y podemos leer Brujas y vampiros Y todo eso Que siempre mola O lo que sea Podemos leer Crepúsculo Crepúsculo Cocinar Plantar O trabajar No, pero En todo caso Va a ser el dilema Entre la nevera Y los tomates ¿Queremos más tomates de SP? ¿O queremos invitar a alguien a comer? La nevera contra los tomates Lo natural contra lo Conservado artificialmente Yunes contra tu propio huerto En casa Comida transgénica Contra comida de esta hippie natural Aunque a saber Cómo han tratado las semillas esas Pero bueno Que nos han dado Comida con conservantes O comida que hemos fertilizado cagando fuera En lugar de ir al váter Porque hoy no he ido al váter Que hemos fertilizado al natural En el huerto de fuera Tomates Mañana habrá más tomates Y eso es bueno Venga, vamos Mantengamos el jardín Y aparte subimos un poco el enlace social con estos dos Trabajar en el jardín Te ayudaremos Las semillas son de Yunes Mentira La tía esta que me da las semillas Dice que me parece que las conseguía de otra forma Pero bueno Iré a ver las verduras La tía que estaba en Yunes Y que ahora Y que ahora me vigila inquietantemente fuera de casa Para venderme semillas Aunque a veces está en Yunes también No son semillas de Yunes Son semillas de la propia tía esa Parece que está creciendo bien Parece que va a dar resultados a casco porro Papá, hiciste lo tuyo Aún quedan algo de malas hierbas Está bien, está bien Parece que estás más atenta a esto de lo que pensaba No pises ahí Hemos plantado algo Está bien, lo siento No estoy seguro Si en realidad estoy ayudando O solamente me estoy metiendo en el camino Ayudando en el jardín Parece que te has vuelto un poco más cercano Ambos Han atendido a los vegetales Mi diligencia aumenta Y no va a subir ninguna de las dos todavía Una lástima Aún no sube ninguna relación con ellos Así que plantar plantas a lo mejor merezca la pena Para aumentar un poco la relación con ellos Le sube dos a Nanako y una a Dojima Pero eso es muy poquito honestamente Y no tienen en cuenta las personas Todavía esperamos a que Kanji y las claves han terminado Y todo eso Guardamos Tenemos mañana más tomates Y nunca sabremos lo que podríamos haber cocina hoy Bien ¿Quién tenemos entonces? Deportes Y nadie más Será por fin el día en el que solamente podamos quedar con los deportes Y por fin quedar con ellos o no Pues es el tiempo para reflexionar Los vegetales deberían estar creciendo Y eso debería atenderlos Vale Las frases son al azar No tienen sentido lo que te dicen Pero a veces te puedes encontrar algo dentro Tenemos No Chie Tenemos Yukiko Yukiko sí que está Chie no Yosuke tampoco Tenemos por ahora deportes Y o Yukiko Y mirad si tengo zapatos No tengo zapatos Me los han vuelto a robar Maravilloso Ha dicho que no hay nada en la esta Así que supongo que los zapatos tampoco Tal vez esté Marie Pero Marie hasta que no tengamos a Kanji Dudo que suba Está ahí pero no va a subir Así que no sé ni para qué he venido Bichos 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 Al templo Que se me olvida Marita sea Tú chiquillo dame bichos Aunque ya no me importen Porque ya no los quiere El pez Pero da igual tú Por si acaso dame Que los bichos son así Me sirven para cosas O sea que esto Oye ¿Tenéis alguna frase nueva? Chiquilla madura No es la chiquilla precoz Es otra Sota ¿Estás enamorado de Mayu-chan? No lo sé Chiquillo con poca voluntad Eres siempre tan Vago en tus respuestas Mayu-chan No sabe lo que pensar El otro día Durante la comida Ella Bien Buena conversación Yo me voy Seguid con vuestras cosas Yukiko Deportes Yukiko Vamos para allá O puede que esté Adachi Pero vamos a ver con Yukiko Venga Vámonos Hay romance de chiquillos Sí Ahí están a lo suyo Oh Hola Anime-kun Parece que Yukiko no está ocupada Ya que tengo una persona impronunciable Puedo aumentar la relación Vamos para allá Ok Yukiko parece feliz Veamos si esta vez respondemos las cosas bien O vamos a comprar a Yunus Yunus La verdulería Literalmente Yukiko te ha traído aquí Sabes que tengo tomates buenísimos ¿No? O sea Recién sacados de la tierra Donde puede o puede que no haya defecado Yo Pero bueno ¿Por qué hay tantos tipos distintos de comida? Incluso los huevos Vienen en tantas variedades Siento que esto va a ser Apabullante ¿Vas a hacer la cena en la posada? ¿O estás haciendo un recao? ¿Vas a hacer la cena en la posada? ¿O estás haciendo un recao? Tenemos que terminar el live stream ya Por cierto Me estoy alargando más de lo que quería Pero bueno ¿Vas a hacer la cena y eso en la posada? Oh Ni siquiera podría soñar con ello No creo que mi comida sea lo suficientemente buena Para servir a los invitados A pesar de decir que no Yukiko parece feliz Ya estaba pensando en practicar mi cocina Ajá ¿Quieres un gato? No es por nada Pero ¿Quieres practicar con un gato? Esto ya me lo sé Ya que he decidido irme de la ciudad Comer Fuera Todo el tiempo es malo para ti, ¿verdad? Así que voy a practicar mientras pueda Buena suerte No hay por qué No hace falta ¿Tienes alguna otra habilidad? Buena suerte No hay por qué O sea No hace falta ¿O tienes alguna otra habilidad? ¿Quieres darle de comer a este pobre gato? Solo por si acaso En lugar de a mí Buena suerte Bla 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 Buena suerte Gracias Yukiko asiente felizmente Mira, estamos acertando las respuestas esta vez Oh, sí Estaba pensando que tú a lo mejor podrías probar mi comida alguna vez Quiero a alguien que se la coma y me diga cómo está Así a lo mejor Mejoraría más rápido de esa forma ¿Por qué no pruebas tu propia comida? ¿Nadie se le ha ocurrido? Soy la única persona con lengua en el juego este Y conociéndote conseguiría una opinión honesta Ajá Lo harás Cuenta conmigo No me importa No sé Cuenta conmigo No me importa No sé Cuenta conmigo De perdidos al río Y a probar Creo que nos solemos No tengo suficiente coraje No me importa En serio, gracias Yukiko Sonríe, pero no tanto Bien Creo que me han dado una pista de cómo va a ir todo esto de la comida ¿Tenían que reutilizar o algo? Cuando te encontré el poder de la persona pensé ¿Puedo hacerlo? Solía pensar que puedo hacer lo que sea yo sola, pero tal vez Ah, solía pensar que no podía hacer nada por mi cuenta Pero tal vez sí que pueda He dependido de otros hasta ahora Pero a partir de ahora quiero que el resto dependan de mí Y vas a empezar envenenando gatos, eh Lo haré lo mejor que pueda Lo de envenenar gatos viene del tercero Creo que matamos un gato con comida envenenada Sientes La voluntad de hierro de Yukiko Y se va a convertir en la cocinera de hierro a este ritmo también Sientes que tu vínculo con Yukiko ha aumentado todavía más y todo eso Pero el juego me ha dicho, no tienes coraje para decirle que sí O sea que, wow Bien Maravilloso El enlace social de Yukiko Amagi ha llegado a nivel 3 Tu poder para hacer personas de la arcana de com... Nunca me acuerdo el nombre Bla, 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 bla Y su determinación ha aumentado Ahora puede hacer un ataque Porque después Igual que el resto de gente Lo cual es bueno El nivel 3 de la gente siempre es obligatorio Es cojonudo los ataques de después Creo que este es un crítico a más de un enemigo a la vez O sea que es un buen crítico Ahora entonces ¿Dónde venden las langostas? No desperdices una langosta para la primera vez Por Dios, no mates No Que las langostas son caras Vas a hacer langosta y estás practicando Empieza con algo sencillo Ayudaste a Yukiko con sus compras Y te fuiste a casa Pobre langosta Bienvenido de vuelta Había un encargo para... O sea, han traído un... Un encargo para ti Lo he dejado en la mesa Has conseguido zapatos Y comida Que no importa Además Has obtenido Como bonificación Un... Como un cromo Como una pegatina de premio Como un boleto Vamos Cuando consigues Ya digo para qué es Cuando consigues 3 Puedes hacer otro pedido extra Vamos a recoger Las verduras Que esto no pierde tiempo La gente me ayuda Como siempre Pero ahora Tanaka me da un ticket Que cuando tienes 3 Puedes canjear por Un objeto más No te lo explican Pero lo puedes ver luego Tiene un buen aspecto En serio Es... Impresionante Las verduras están listas Vamos a recolectarlas Hermano Mayor Buenos vegetales Buenas verduras ¿Ves lo que te... Reporta el trabajo duro? Hagámoslo otra vez Hermano Mayor 5 tomatacos Guay Y otra vez tomates Porque ahora mismo Es lo único Que merece la pena plantar El otro Tengo ojo M Para aburrir Un objeto más Que tú eliges No Tiene cierto... Tiene cierta... Intringulis ahí Plantando semillas Pues claro Si las acabamos de recolectar Ha pasado Una temporada Desde que Hice algo como esto No estás haciendo nada tampoco Pero más tomates Estoy... Excitado A ver que sale Espero que crezcan un montón de verduras Vamos a ver Y ahora sí Decisiones No podré hacer la comida todavía ¿Verdad? No La única oportunidad fue ayer ¿Nadie quiere subir el enlace social? Vale Pues yo tampoco os adjunto No pasa nada Vámonos El resto A lo mejor solo quedan Los dueños de la casa Que estamos viviendo aquí De regalo También No sabes Solamente cogemos Cinco tomates Ya Pero hombre O sea Estamos viviendo de gorra También No te voy a mentir A lo mejor se quedan Los tomates ellos Quién sabe Hacer unas ensaladas Cojonudas Y no comer otra cosa Nada más que tenemos tomates O para los vecinos Que tenemos tomates a montones Bien Podemos trabajar Como siempre Podemos leer Podemos Sí No estoy seguro Si subirá otra vez O no Aunque como tenemos La persona buena A lo mejor sí Quién sabe Y nada más No sé por qué Me vengo hasta el final Para ver al abuelo este Por cierto Lo que me dicen Lo de los tickets Es aquí En los buzones No Esta es la tienda de textiles No El buzón que hay al lado Gracias Es un buzón Recuerdas Aunque no me lo ha dicho nadie Que puedes cambiar Por un combo Por tres tickets Hasta que no tenga tres nada Pero Voy a comprar Todas las veces En Tanaka Así que Opciones Trabajar Vamos a ver Los parroquianos ¿Cómo estamos gente? Muchachada Solamente hay uno Y este es el tío De la otra vez Este es el hablador Eso nos subiría Expresión Podemos subir Diligencia O expresión O leer Únicas opciones Por ahora Diligencia Barra expresión Y leer Y dinero Money Que eso siempre También parece que no Que ahora tengo 77.000 Nos estamos Relajando Porque parece que tenemos dinero Pero el dinero se acaba Solo cuatro sitios En la barra Ya hombre También es que es una tienda De comestibles Que por la noche Cambian Unos y tres ¿Qué hacemos? Podemos leer Podemos hacer Pajaritas Y mierdas También Si quisiéramos ¿Qué hacemos? ¿Leer? Me voy a casa a leer Se... Perdimos la oportunidad Vamos a leer ¿Qué libro? Venga Las escaleras son difíciles De subir Madita sea Leímos un capítulo De Crepúsculo Y leímos un capítulo De... Inglés Hecho fácil Así que podemos Una de esas dos Será mejor que terminemos Libros Que si los dejamos a medio No ganamos nada ¿También podrías pescar? No Si vamos a pescar Primero hay que leer El libro de pesca Que me da una oportunidad Más de pescar Así que Va a haber que empezar A pescar dentro de poco ya No os voy a mentir Lo de pescar Va a haber que empezar A pescar ya Pero antes hay que leer El libro de pesca Pero antes quiero leer Estos dos libros Que no quiero dejar Ninguno a medio Por Dios Crepúsculo Pos crepúsculo A montones A tope con crepúsculo Decides continuar leyendo La bruja detective Es una comedia romántica Sobre una chica En su primer día de clase En una nueva ciudad Los vampiros están involucrados De alguna forma El contenido de este libro Fue prácticamente doloroso Para ti de leer Aún así Aún quedan algunas páginas Así que decides dejarlas Para la próxima vez Maravilloso Empiezan a sangrarte los ojos Ahí ya Y vamos a dejarlo Para la siguiente Inglés Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!